Hola amigos de Aguacate Haas, vamos con otro vídeo y en este vídeo vamos a ver un vídeo rapidillo vamos a ver la planta de variedad Balcon que tengo por aquí, que solo tengo esta solo tengo esta, vamos a ver si las nuevas, el injerto que hice el otro día que por cierto lo vio y ya lo traeré en los próximos días al vídeo en principio va bien, pero no quiero decir que vaya a pegar por si acaso no pegue, pero lo vi justo hoy que estuve regando los árboles y bueno, pero eso ya lo traeré al canal, que le saqué la púa de este mismo árbol amigos, planta, variedad Balcon, vamos a comentar algunas cosillas tiene también esta variedad, la verdad que no tengo tanta experiencia con ella he visto, obviamente he visto árboles, pero ya de un tamaño más grande y la planta, aquí estamos viendo un poquito el injerto que tenía unos fallos, pero ves como va sellando, hay un fallo ahí, ahí se aprecia claramente me enfocó bien la cámara, pero no hay problema, por todo el otro lado selló bien el injerto y eso va a ir creciendo, va a ir haciendo más madera y eso en un futuro va a quedar perfecto lo que quería decir es que tiene manchitas la hoja, tiene manchas veis, ahí lo estamos viendo ahora, lo vamos a ver mejor en las siguientes hojas y sinceramente no sé si puede ser un problema o es la variedad del árbol que es así la verdad que yo soy sincero aquí en los vídeos estos puntos así en el aguacate, no sé si pueden ser producto de algún problema alguna deficiencia, deficiencia no me parece, el tema del rojizo de las hojas ya sabéis que el aguacate en sus brotes sale la hoja rojiza depende de las variedades, el haz sobre todo sale una hoja rojiza bastante este un poco diferente, no lo sé, sabéis que es lo que es, aquí es lo importante vale, si tenemos algún problema, ¿qué puede ser esto? esto puede ser, obviamente es un insecto, no, eso no es un insecto supongamos que es un problema, vale, que sinceramente no lo creo pero bueno, vamos a pensar que puede ser algún problemilla de hongo o alguna bacteria, algún... podría ser también algún virus, los virus suelen ser transmitidos el tema de los virus es también medio complicado suele ser transmitido también por la picadura de un insecto como pueden ser trips o cosas de estas pero normalmente son problemas de algún hongo, alguna bacteria o algo de esto ¿cómo podemos nosotros controlar todas estas cosas? con el caldo bordeles, amigos, con el cobre ¿cuál es el problema del cobre? el cobre tiene las cosas positivas que es un producto ecológico, orgánico como se dice en otros países es orgánico, viene a ser como el azufre es un elemento noble se consigue en la naturaleza no es muy químico, por así decirlo está permitido en la agricultura ecológica yo suelo utilizar el caldo bordeles que es una mezcla de sulfato de cobre con cal también podríamos utilizar el oxicloruro de cobre también es bastante bueno ¿qué pasa? si nosotros hacemos una aplicación ¿qué? la voy a hacer hoy no pude hacerla esta semana si no hay problema también está haciendo un poco de viento es bueno cuando hacemos las fumigaciones foliares pues que estén los días en calma que no haga mucho bien mucho aire mucho viento eso también a tenerlo en cuenta para no desperdiciar producto porque se nota bastante y eso que mi terreno es pequeño pero en grandes fincas si nosotros estamos fumigando y hay viento aparte de que puede ser más perjudicial y más si estamos utilizando productos químicos toda esta cosa deberíamos de esperar algunos días si está haciendo un poco de aire eso también para tenerlo claro las personas más principiantes bueno lo que estaba diciendo amigos con sulfato de cobre eliminamos el tema de hongos sobre todo hongo aéreo ya no para hongos que estén dentro como el hongo de la madera para esos hongos no que son los más difíciles pero todas estas cosas de problemas de hoja bacteriosis roya antranosis todos estos problemas con el cobre los vamos o los eliminamos o al menos los paramos entonces es importante también decir una cosa yo como ya dije la próxima fumigación va a ser con cobre y también voy a dar los micronutrientes los típicos micronutrientes borosín, cobre, hierro, molidero, manganeso ¿por qué? porque nos ayudamos con los análisis de hojas que lo saqué me lo dieron hace un par de meses y justo le va a venir súper bien a los árboles a todos no solo a esta planta le vamos a dar a todos porque en el análisis me salía con el cobre un poco bajo y también los micronutrientes también como un poco bajo que deberían de estar más alto porque se le ha hecho el plan de abonado que para eso antes de seguir con el vídeo amigos decir que tengo un videocurso nutrición donde te explico todo al detalle los abonos que tienes que poner cuándo tienes que ponerlo si la planta está en floración si la planta está en crecimiento vegetativo en llenado de frutos árboles pequeños como estos aquí estamos viendo una fruta una fruta aquí vemos un poquito todo quien esté interesado en el videocurso nutrición también tengo otro videocurso carencias nutricionales para ver cuándo a la planta le faltan los diferentes nutrientes por eso a mí esto no se me parece una deficiencia que me hable al whatsapp vale el whatsapp está en el primer comentario me preguntáis por los videocursos precios económicos lo que estaba diciendo amigos seguimos con el vídeo se ven esos puntillos que en caso de que fuera algún problema con el tema de hongo pues lo vamos a parar lo vamos a parar con el cobre cuidado con el cobre porque el cobre solo podemos dar una a lo mucho dos aplicaciones al año ese es el problema que tenemos con el cobre porque el cobre también viene a ser un nutriente a mi finca le va a venir súper bien porque en los análisis no me dio un poquito bajo entonces le va a venir bien ahora la fumigada con el cobre ayudarla con un poquito de micronutrientes es que esa mezcla así se puede hacer ni siquiera voy a poner jabón porque con el cobre no es bueno hacer mucha mezcla vale entonces saneamos la planta bastante con esto con eso hay que decirlo en cuenta ya en próximos vídeos ahora que vamos a empezar que podemos hacer fumigaciones que ya todavía está el aguacate sensible está el aguacate pequeño si hacemos las fumigaciones tenemos que fijarnos bien en la dosis recomendada haciéndolo en las dosis recomendadas no vamos a tener ningún problema ni vamos a causar ningún daño en los pequeños frutos pero eso sí no nos vayamos a equivocar con las dosis porque si es verdad que la piel del aguacate ahora mismo está es sensible entonces hay que tener cuidado pero haciéndolo en las dosis recomendadas no hay problema entonces amigos pues así va el árbol tiene simplemente estas pequeñas estas pequeñas motitas y esa coloración un poco que la coloración no lo veo no lo veo tampoco es normal porque es el nuevo brote vale pero si es verdad que tiene como esos puntitos negros y en caso de que sea algún tema de hongo de bacteria o algo de eso pues saber que con eso lo vamos a eliminar más adelante le daremos otras aplicaciones y no mucho no vamos a tardar mucho para controlar también un poquito el tema del trips que eso lo bueno es dárselo también pronto pero no tampoco hay que tener cuidado con las mezclas que hacemos vale hay que saber bien las mezclas que hacemos y más en estos en estos periodos que fijaros cómo está el aguacate el aguacate empezando a salir no queremos causar ningún problema y ya sabéis que la nutrición principal va vía raíz no va vía foliar la vía foliar son ayudas que hacemos todas estas cosas pero nutrición principal vía raíz amigos poco más que decir esta planta también decir antes de terminar con el vídeo que esta planta tuvo un parón para las personas que siembran su planta en invierno se para la planta se suele parar la planta y fijaros ahora cómo van las ramitas va creciendo va ahí ya le hicimos la poda para guiarle las cuatro guías principales y y ahora la planta pues entra un poquito más en crecimiento vegetativo y se nota se nota el crecimiento y estamos viendo también el compost que se le ha puesto se le ha puesto compost también decir esta planta no se le ha dado un cuidado la verdad hay que decirlo yo le he puesto compost obviamente que eso tiene un poco de todo pero no se le ha hecho un plan de abonado nutricional porque es solo una planta no es un huerto si fuera un huerto entero si hacíamos un plan nutricional para ese huerto para estimular más hacer que crezca un poquito más rápido con estas cosas como biostimulación todas estas cosas entonces no se le ha dado tanto tanto seguimiento como como eso como como se le debería de haber dado pero pero no le ha faltado el abono ni nada de eso vale por eso también quizás vaya un poquito más lenta pero bueno que va bien va bien vale y nada amigos pues no mucho más que decir así va la planta por si tenéis algún problemilla de la hoja o alguna cosa de esta pues que sepáis que se lo podéis hacer de forma un poquito más amigable con caldo bordelés oxicloruro de cobre pero no podemos dar más de dos aplicaciones en el año porque si no da un exceso de de cobre da una toxicidad una toxicidad de cobre que eso es lo que no queremos vale amigos pues espero que vaya bien un saludo